Dirigentes del Centro Comercial e Industrial de Artigas se reunieron con representantes de la Asociación Agropecuaria de Artigas y Cultivadores de Arroz. El objetivo fue discutir sobre distintas problemáticas que afectan al sector empresarial. Sergio Pampillón realizó declaraciones. Todas estas reuniones, todas estas distintas intenciones que estamos teniendo es con el objetivo de juntar a los distintos movimientos sociales, políticos, comerciales del departamento en una línea común que es lo de tratar de conseguir soluciones para la frontera. Principalmente hoy nuestra bandera es el combustible, pero atrás de esa bandera de combustible también hay, o por lo menos estamos pretendiendo que haya una política de frontera. Entonces, con el objetivo de sumar voluntades, de juntar adherentes a esta causa, es que vamos a cada una de las asociaciones, amigas y colegas, a tratar de explicar cuál es nuestra posición y por qué venimos llevando adelante estos pasos. Y bueno, esta última reunión fue junto a la Asociación Agropecuaria y junto a la Asociación de Cultivadores de Arroz, donde le pusimos de manifiesto todo lo que estamos llevando adelante y un historial de cada una de las cosas que se ha hecho. Y ellos, la respuesta de ellos fue de que sin duda se están de acuerdo, porque entienden de que no es una postura exclusivamente que beneficia al centro comercial, sino que beneficia a la comunidad. En definitiva, estamos tratando, cuando hablamos, el final de todo esto es por trabajo, porque si las empresas cierran, son puestos de trabajo que se pierden. Y uno de los comentarios que hicimos, que creo que es muy acorde a todo esto, la última crisis del año 99, cuando hubo una devaluación importante del Real, que Uruguay en ese momento no acompañó, después de un análisis en la interna de la institución, se perdieron 100 empresas. Y nosotros no queremos que eso vuelva a pasar, digo, 100 empresas no son solo 100 empresas, son muchos puestos de trabajo y se desarticula el sistema comercial que podemos tener. Así que de alguna manera historiamos eso, de alguna manera planteamos todo esto arriba de la mesa, lo dejamos entrever y sin duda tenemos aliados más para juntarnos y para seguir tratando de llevar adelante esta meta, que es buscar una solución para los combustibles en la frontera.